A ver, vente para acá, vente para acá. Hay el mandarín chiquitín, Aleix. ¿Cuál? ¿Quién tiene vergüenza? A ver, qué vergonzo se ha ni que nada. A ver, ¿quién ha estado ahí cosiendo? Yo, yo y mis amigas todas, todas. Y esta también y ella. ¿Y desde cuándo lleváis? A ver, ¿y desde cuándo habéis estado ahí cosiendo? En 2005 llevamos cosiendo todos los años. ¿No desde el 2005 este traje? No, hombre, este traje ¿desde cuándo? Estamos en el invierno poquito a poco, poquito a poco, y luego ya terminamos. Cada año de una cosita diferente. Oye, ¿y los paraguas? Oye, ¿y los paraguas? Bueno, estos no, estos los hemos comprado. Los habéis comprado. A ver, ¿los podemos ver desde el otro lado? A ver, fijaos qué bonitos son, ¿eh? Oye, a ver cómo los damos vueltas, ¿cómo los damos vueltas? Aleix. Oye, y les tengo que decir que si ganan el primer premio se van a llevar un cordero. Oye, os invitamos a comer. ¿Sí? Ay, vamos a grabarlo como lo hago. Ay, 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 que ganen. Que ganen y vamos allí. Oye, ¿cómo lo veis? Estupendamente. Yo te voy diciendo que tú no vas a ganar. Arte va a desfilar. Te voy diciendo que no vas a ganar. Desfila, a ver. Yo no voy a ganar. Creo que no. Oye. Arte, venga, desfila. Vamos a ver si disfrutamos de este carnaval. Nos vamos para desfilar, nos vamos para desfilar. Os mando un beso y nos quedamos aquí en las fiestas de Gargantía. A ver, yo creo... Hasta luego. Si Aleix tiene posibilidades, ¿eh? Pero bueno. Hoy. 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 has.